Cada Tardece Salgo a caminar, pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada amanecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad en mi piel y mis manos para el panto ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Con amor para ti, San Antonio Cada Tardecer salgo a caminar, pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Siento libertad desde hace un mes porque tú no estás Que fui puente, no fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me quedó boñón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Música Música Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Música Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Música 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 Música